¿Qué es el juicio por jurados? En el sentido de que, lejos de hacer una reflexión acerca de lo que podía querer decir el juicio por jurados como institución, era rápidamente abominado y se veía con muy mal, como de mal gusto. Se veía con muy malos ojos que alguien tuviera, digamos, díscola pretensión de pensar siquiera en el juicio por jurados. El mundo nuestro, no tanto el mundo, el mundo nuestro ha cambiado bastante. Y me parece que lo que vamos a escuchar seguramente de acá en más en esta jornada, lo va a mostrar. Yo quiero hacer algunas reflexiones acerca de esto. Es bastante obvio que 30 años atrás, hablar de juicio por jurados, Era una herejía porque se veía al juicio por jurados como algo así como, digamos, delegar en personas sin experiencia la decisión de causas que requerían, según la visión de todo el mundo, conocimientos específicos y algún grado de sabiduría que se suponía ausente en los miembros de un jurado. Obviamente, esta es una visión que no era compartida por buena parte de la humanidad de Occidente, es decir, el lugar donde nosotros estamos insertos en el mundo y cuya cultura compartimos. Pero la verdad es que, aun cuando los constituyentes de 1860 lo habían puesto ahí en un artículo de la Constitución, de la primera parte de las garantías, que no es poca cosa, nosotros no lo habíamos tomado demasiado en cuenta. Era algo así como que algún personaje lo había puesto en la convención y lo habían votado casi probablemente por error. Algo así como cuando uno dice, bueno, esta cláusula salió junto con la ley de presupuesto, pero en realidad la pusieron un poco por izquierda y buena parte de los que la votaron no sabían que la estaban votando. Hoy en día la situación es bastante distinta. En buena parte, es algo así, perdónenme un poco la imagen, pero me parece que es ilustrativa, es algo así como cuando en el tobogán se va inclinando la balanza para el lado contrario, ustedes saben que la velocidad se acrecienta a partir del momento que se pase al punto del medio. En realidad, alguna parte de las provincias argentinas, cierto es que algunas que tienen poca población, pero no todas son poco pobladas, han adoptado el juicio por jurados y lo han hecho con éxito. Esto nos instala en un nivel, digamos, de diseño de justicia que tiene mucho que ver con el lugar del planeta donde estamos colocados. Y esto me parece que tenemos que verlo como importante. Porque más allá de lo que opinemos acerca del juicio por jurados, la realidad es que la integración de los países, y este es un fenómeno que vemos en el mundo, se está dando crecientemente por la rama judicial, más que por la rama ejecutiva o por la rama legislativa. Cuando yo digo que se está dando por la rama judicial, no estoy hablando de un fenómeno que se da en la Argentina o en Latinoamérica. Es cierto que se da en la Argentina porque, de hecho, la integración del régimen federal es básicamente porque los poderes judiciales de las provincias se acomodan dentro de la esfera de la Corte Suprema, cosa que no ocurre ni con el Ejecutivo ni con el Legislativo de las provincias, que no se acomodan bajo el Legislativo Federal ni bajo el Ejecutivo Federal. Pero no es menos cierto que esto ocurre también con un tribunal que todos conocemos y que tiene asiento en Costa Rica. También es cierto que en otras áreas del mundo pasa esto. De hecho, si ustedes piensan en la Unión Europea, la Unión Europea tiene como único órgano que puede modificar decisiones, de decisiones, perdón, se me escapaba la palabra provincial, parece que puedo aprovechar para decir que no se me escapaba casualmente, pero se me escapaba. En la Unión Europea hay un tribunal en Luxemburgo que puede modificar decisiones estaduales, decisiones de tribunales estaduales. Pero hay otro en Estrasburgo que puede modificar las decisiones, o más bien puede revocar las decisiones de la Corte de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Y lo puede hacer por medio de una jurisdicción que es bastante, digamos, aproximadamente, es bastante parecida a lo que nosotros llamamos jurisdicción por arbitrariedad de la Corte Suprema de la Nación, que es una jurisdicción que es de muy vasto espectro y que tiende a generar pautas regulares acerca de la administración de justicia. En esa Corte de Estrasburgo participan países que no son europeos, algunos son asiáticos. Es decir, lo que yo saco como consecuencia es que de un modo creciente el mundo que se integra se integra a través de la justicia y eso requiere una justicia con estándares uniformes de organización y de performance. El juicio por jurados se inscribe en esto. Hoy en día no solamente tiene significado adoptar la idea de los jurados dentro de lo que es el esquema de impartir justicia en materia penal, básicamente, pero podría no ser solamente en materia penal en el mundo de lo que es Argentina, sino que crecientemente va a tener que ver esto con lo que ocurre en Latinoamérica y con lo que ocurre en el mundo del norte. Esto nos obliga no solamente a pensar que ya no es un problema puramente de decisión, digamos, caprichoso, acerca de, bueno, me gusta más esto, me gusta aquello, sino que estamos en pos de estándares comunes, sino que nos obliga a pensar en qué medida esto es representativo de un sentir del pueblo argentino. Y la verdad es que probablemente me atrevería a decir que definitivamente el juicio por jurado no es estrictamente una demanda popular. Pero eso no significa que el pueblo argentino que está educado de determinada manera en materia de justicia y especialmente en materia de justicia penal no pueda advertir rápidamente las ventajas que puede tener para la transparencia de lo que es administración de justicia la existencia del juicio por jurados. Me parece que todo el público está familiarizado con lo que son los jurados a través de series de televisión y de películas. Pero seguramente muchos se desearían si lo vieran posible o sea que a veces uno no se lo imagina pero si lo vieran posible muchos desearían que hubiera jurados en muchos delitos en los cuales el pueblo discrepa con lo que piensan los jueces. La presencia de estos miembros del pueblo en el juicio es una presencia central para dar transparencia y credibilidad a la justicia que se imparte. Y además para comprometer con la misma camiseta al pueblo con lo que pasa en los tribunales es decir es un modo de generar un lazo un vínculo permanente entre el pueblo y los tribunales que el pueblo instituye porque en definitiva el mandato de los jueces no proviene de Tata Dios el mandato de los jueces proviene directa o indirectamente del pueblo a quienes impartimos justicia a quienes nos debemos y a quienes tenemos que tener presentes por la vida de los jurados al momento de decidir. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires en la cual se produce un fenómeno parecido a la aceptación de los jurados fenómeno que se parece en el hecho de que los porteños nunca pensaron muy claramente en las ventajas que tenía tener una justicia autónoma pero crecientemente se dan cuenta que tiene ventajas y crecientemente la reclaman en mayor medida me parece que el pueblo de Buenos Aires tendría una enorme ventaja y una adopción de camisetas es decir un compromiso con esta justicia cuando la vea funcionar parece que esto no es un tema menor es un tema al cual hay que dedicar el esfuerzo pero creo que va a ser un esfuerzo muy productivo tenemos un paso dado adelante muy importante que es la adopción de un sistema acusatorio no se puede tener juicio por jurado sin un sistema inquisitivo esto no es un tema menor cambiar de uno a otro sistema supone un cambio de mentalidad muy fuerte y todos tenemos la experiencia cotidiana que se nos escapa volver un poco atrás porque claro estamos educados en un sistema y uno no pasa tan rápidamente al otro pero vamos crecientemente en ese sentido en esto estamos no digo a la vanguardia porque me parece que no solo sería presuntuoso sino inexacto pero estamos entre el grupo de justicias locales que se han consustanciado con la idea de principio acusatorio de justicia adversarial en materia penal y creo que en este sentido tenemos el paso adelante nos falta una parte del asunto y es que aunque muchos piensan que impartir justicia penal requiere una capacitación de los jurados en mi modesta opinión creo que es mucho más importante capacitar a los jueces que a los jurados los jurados pueden venir aproximadamente vírgenes en la materia pero para los jueces es un verdadero desafío porque los jueces tienen que aprender el modo de comunicarse con el jurado que no contamine y sé que la palabra contaminación hoy tiene un valor muy específico que no contamine el jurado pero que lo guíe adecuadamente esto es todo un digamos un proceso de capacitación que no nos va a resultar sencillo y que sin embargo debemos abordar y abordar con entusiasmo para eso tenemos un centro de capacitación centro de formación judicial que creo que debería ponerse rápidamente las pilas y es que el poder legislativo de la ciudad decidiera adoptar este sistema decida o no decida creo que el tobogán se viene inclinando hacia el lado del juicio por jurado y llegaremos un poco antes un poco después pero me parece que ineludiblemente llegaremos de manera tal que no quiero decir este relájate y goza pero de todos modos algo de eso hay y perdónenme la frase coloquial creo que nosotros tenemos que adoptar de un modo entusiasta la novedad y saber que con esto nos estamos poniendo más cerca del pueblo nos estamos poniendo más cerca del mundo y nos estamos poniendo seguramente más cerca de una justicia creíble muchas gracias aplausos y novedad 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 novedad